Hola que tal revolucionarios espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hacer el hands-on de Mario Kart 8 estamos emocionados verdad que sí todos y estamos ahí viendo en la pantalla ya Mario Kart 8 por fin somos cuatro pero les voy a mostrar primero una carrera individual así es vamos a la carrera versus obviamente nada más están los primeros y seis personajes y está mi personaje favorito se tardó un chingo nada más hay dos y pues obviamente vamos a empezar con el estadio ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos pistas? dos copas ahí está ¿es HD? no pero ahorita lo ponemos en HD eso ya no lo van a ver ustedes lo siento pero esta la primera estamos en 50cc en el gamepad está ok está medio raro no se siente tan fluido como en el ah cabrón ¿con cuál se lanza estas mierdas? ah ya ponen el R ahí ah ya ponen el R ahí no te presiones porque hay que jugarlo nada pues está en 50cc ni modo que no 50cc ni modo que no si no te digas que es creepy lo creo jajaja y concha azul concha azul este auto me lanzaron una concha que es para para allá para que no viva lo sabes la concha que no va de filmar ah pues no wey esta en CC ni modo que no si está un poquito más difícil de controlar que el Mario Kart wey Y aquí no vas pisando los coches Bueno, aparte los coches tienen mucho que ver Vuelve evitando Sí Con chicos sin saber cómo hacerle la vueltecita Entran los pits, entran los pits ¿Dónde están los pinches pits? Ah, no agarré nada, qué pedo Ah, ya hay una rampa Aún no sé cómo se hace la vueltecita en el aire Ah, pinche puta Pinche puta Bueno, ahora sí ya pasamos a cuatro jugadores Así, agárrense el control Tenemos, vamos a hacer cuatro carreras Y vamos a hacer aleatorio, ¿vale? Vale Vale, tío, jolines Y empezamos las carreras No sé, ustedes muévanle No sé, ustedes muévanle A ver, salían en Cate San Ramírez Ajá ¿Y cuál disparo? Ah, con él A ver, no sé, pero no va nadie adelante de mí Oye, pero va en octavo O sea, en realidad hay más jugadores Ah, ya vi con cuál hace la voltereta en el aire Ah, ok, ya vi con cuál hace la voltereta en el aire O sea, los ítems que traes se pueden auxiliar en toda la chingadera Mira, por ejemplo, ya viene una concha azul Y yo, ah, no podía usar el megáfono Ah, oh, 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 oh Ah, eso es el My 2 ¿Qué? ¿Cómo te hace el My 2? O sea, yo tengo un octavo O sea, este es un verdadero de desmadre O sea Verón, doy bolsita, mira Güey, no estoy viendo, no puedo verte Vete, güey ¿Quién eres? ¿Daisy? Ah, güey, es hacia abajo de la izquierda ¿Abajo de qué? ¿Eres Wario? El güey del My Five Moments Ah, Waluigi No, 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 no Se lo estoy viendo ni qué chingado Mira, por ejemplo, adelante va la pinche princesa astúptida No escoja ni combinación Uy, según esa pinche velocidad te lo tengo un chingo de peso ¿Eh? ¿Eh? ¡Miguals! Otro jugador se une ¡Eh pinche princesa estúpida ya! ¡Díjate! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Y tú me pegan! ¡Ah! ¡Ah! ¡You son of a fucker! En realidad todos somos son of a fucker At least once ¡Y tú más! ¡Ah! ¡Y yo más! Les digo que la moto es otro pedo pero no hay en casa ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gren Tercero! ¡No mames! La moto es otro pedo, sí, verdad No podemos salir de... No Estamos esperando a que llegue Waluigi Bueno, le gané a León ¡Joderito! ¿Eres la princesa estúpida? No soy Waluigi Ah... Ahí está ¿No puedo cambiar el cabrón? No Siguiente carrera Ahora vamos a la playa Chichir La playa baratita, Chichir ¿Qué? De... De... Diez Como todas las noches Ah, no los presenté Nada más dije que son mis amigos Ahí está el Morris Ahí está el Tagle Adán Michaels Acá no sé si se ve Neto Y allá atrás Tapioca ¿Y el Pad Thai? Este... ¡Ah! Pad Thai Pad Thai está... Baneado alto Baneado Baneado Jajaja Bien... Este... Jajaja 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 O sea, está increíble, güey Jajaja ¿Alguien más primero, no? No No No, la máquina Jajaja 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 Adiós Odio esta pista Odio mi hija Odio mi hija Oye, yo le choco, y me retraso Oh man Como si había hecho monar el reloy Incluso esta pista en el... En el DSM hacía bien patético Jajaja Jajaja Réa, ataques de Alero No, eso es bien It's not Ah, ah... ¿Quién me dio? ¡Ay, qué saco acá! ¿Viene alguien con estrella? ¿Viene la princesa estúpida? ¡Ah, tú eres la princesa estúpida! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Deja choco! ¡Deja choco! ¡Ay! ¡Ah, bien! ¡Sí! ¡Está trabado el ladrón! ¡Él no es Kinchu, hijo de puta! ¡Eh, chígalo, chígalo! ¡Ahí va! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Quién fue el perro! ¡Y al cinco! ¡Alcáncelo! ¡Alcáncelo! ¿Quién va primero? ¡Ah! ¡Quién va allí! ¡No es Kinchuagluiny es este talín! ¡Eh! ¡Ya háganme grande! ¡Ah, ese número... ¡Quieres un chingue, por favor! Ahorita les va a salir una pinche... ...concha soy ¿Para qué me sirven las boludas? Para desbloquear mierda ¡Yo mando un boludo solo! ¡Ay! ¡Casi! ¡Pues nada gané esto! ¡Oh, my fucking shit! ¡Pues bueno! ¡No quedé en el finales! ¡Yo sé! ¿Quién fue el... ¿Quién fue Luis? Vamos con la siguiente carrera... Se cagan en los mejores momentos Ah, ah, ok... O sea, nada más nos están tocando puras... Este... carreras... Retro... No nos ha salido de ninguna de las nuevas, o sea... Con razón... Estos son los mapas... Este es de Win... De Wii U... No de Win... De hecho, esta canción está a poca mano... Me encanta... ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no! No, no! No, no... No, no! No, no! No, no! ¡Amén! No, no! Hala, no! Hostia es la lluvía... ¿Quién? Esquiles en el aire morrisas con esta... El gatillo derecho ¿Eres a los que se ven dando? Sí, te dan un pequeño más ¡Mátalo! Sí, 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 el de ahí ¿Cuál que es? Hay que irme por arriba Alguien me aventó la pinche concha de tu mano Si alguien lo mate, por favor Ay, casi ¿Eres a mí? Ay, qué estúpido Bájame por arriba Estúpido de Blue ¡No veo ni madres! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! Qué asco ¡Más de peor, cabrón! Yo soy que te daban los mapas, eh ¿Pero eres Bluey? Yo sé que eres vieja No, yo soy guay 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 ¿Ahora siguen los mujeres momentos? No, mujeres No, yo para qué No, yo para qué No, yo para qué And I Have the time of my life Ahora sí es una pista de las que vienen nuevas Coaster ¿Severamente ya te sabes también? Yo soy guay No, es la primera vez que también lo juego Es la primera vez que también lo juego Es la primera vez que también lo hago 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 No, que no No No, no No, no No, no ¿Qué es eso? Pumbran 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 Pich Si esta un poquito mas complejo eh Friend No más es cuestión de práctica No, 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 no. ¿Se puede que está bajo el mar? ¡Bajo del mar! ¡Ah, que la mierda! ¿Quién va a imprimir? Eee, este. ¿Eee, no lo tienes que hacer? ¡Ah! 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 ¿Cuál es el 4 de esta buena? ¡Ah! ¡No sale Cosme! ¡Búmeral! ¡Búmeral! Lo puedes usar 3, ¿no? 3 Indeed ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡No tengo que usarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No son 12! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso pasa por crecer con Mario Kart 64! ¡Ah! 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 ¡Ah cabrón! ¡Ah! ¡Pase de 12 al 5! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué?! Chico es el 12 ¿Por qué doy el 9? Pasé del 12 al 5 ¡Y el 12 a 4! El 12 al 5 ¡Qué asco! Debo, ¿no? Han recogido 50 monedas Se desbloqueó un nuevo componente Y esta va a ser la última ronda que vamos a tener, ya para que se vayan a sus casitas. Yo sé que están en sus casas, pero bueno. Oye, ¿y qué diablos? ¿Cómo es que hago así es moto o...? ¿Quién eres tú? El azul, te ve el mini. Las vacas locas. No, 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 no. Para usarlos es con ZL. Ah, ¿quién está el perro? ¿Darrapas? Anda, ya sé. Ya sabes todo lo básico. ¿Cómo usas el perro? ¿Darrapando? ¿O sale solo? El pequeño... Ajá, el perrito. ¿Darrapando? ¿Darrapando? Ah, ya sé, para ya. Y comes el Twinkie. ¿Eh? Ahora es nueve, ¿eh? ¡Ay! ¡Es que ves eso! ¡Aaah! Está detesando. Sí. Es que esto es un mensaje que me parece así. No. Sí, pues sí, es una defensa misma. ¡Eh! Sí, sí. Me acuerdo que... Me acuerdo que... Me acuerdo que... En ese nombre, quería sacar una E atrás. Ah, ah... Pues sí, es lo mismo. No, 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 no. Exactamente la misma cosa. Yo sí creía que... Me acuerdo que se descontrolaba un montón de agrafado... Ah, la razón, coche. Ah, pero ahí tienes Poncha Ah, ok Ah, no te falta llegar el primero Ah, no te falta ¿Quién está jodiendo? No sé, ¿quién eres? O sea, dos manches y dos Shy Guys Entre 16 posibilidades se hicieron los mismos Güey, un segundo y... Recuerden que pueden hacer volterete en el aire En una rampa, pasionando ZL ¿Qué? ¿Los que tienen? ¿Todos? O los que gustan ZL y tú también Ustedes con... Creo que levantando el cuento No sé, no, ahí yo Sí, yo creo Tu cuento está allá, menos lo que fue el último Sí, sí, es de la chica ¿Le pertenece un vivo a usted? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo Cerveza, tienes que ver ¿Es vale corredito? Ah, esa carrera está bien chida Es la misma de Super Nintendo Ahí es el Pits Pero no es para detenerse Nada más está un cuadrito Y aquí hay una curva que está levantada Para la antigravedad ¿Qué? Just... Hey, man, yo no tengo la culpa Tú y tu antigravedad Tú y el Conso Cuarón me la pelé Es como de todo No, 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 no ¿Qué? Sí, 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 sí Ah, ¿dónde los dos? Ah, eso es tu miniturbo ahí Sí, luego, pero tú me compreses Tienes que presionar el botón correcto, no sé cómo funcionan Me lanzaron una pinche concha azul Aunque se ve bien el efecto Se ve bien Tienes que presionar el botón correcto Tienes que presionar el botón correcto Ahora lo que podemos apreciar es que la concha azul ya no vuela Ya simplemente se va por tierra Mueve las alitas del coche Tienes que presionar el botón correcto 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 ¿Cuántas más? ¿Esta es la tercera? Yo sé que el video es un poco largo, pero no se espanten Yo presiono esto y no hace cuentas ¿Pues síguelo presionando? No sé, es que tiene que ser el momento preciso, cuando salta No antes ni después, ni el momento ni cuando salta ¿Por qué me lo explica? No me importa ¡Ay, cabrón! ¿Y no alcancé ningún momento? No, pero ya mero mero ¡Ay, mi tío! ¿Y cuando ahí va? Quinto Quinto, sexto, cuarto, noveno Quinto Quinto Con la esbollaza ¿Dónde están quedando, verdad? No, solamente se ven el evento Aunque debería de traer una función Yo debería investigar después a ver si se puede ¿Qué? Aunque no, cabrón ¿Qué? ¿Dónde está? No se puede, de verdad está como una aventaja entre nosotros Que grande en la carrera o el que tiene mejor cocinado Es el que juega ahora con el video Con un impacto Pero, pues, ahorita en cuanto terminemos el video Podemos hacer algo y nada Falta una carrera No se desesperen ¿Qué? ¡Nauri! Ok, esta no la hemos visto Así es el nombre de los solanos en... Bueno... Barranco Boloso Barranco Boloso Se parece a... Este... Wreck It Ralph, ¿no? Sí ¿Qué era Wreck It Ralph? ¿Qué era Wreck It Ralph? ¿Qué era el que se te pasa por tu voz? ¿Qué era el que se te pasa por tu voz? Ah, boomerang Uy, casi Jorgen Morgan Jannot's Marshmallows Oh, cool Where are they? They can fall Thank you for that For example What are you doing? What are you doing? I thought that Mario has a lot of cards I thought it would be better Very good Oh, you can use it Oh, okay Oh, yeah What are you doing? Who was the f**k of the gun? The 9 I needed help What are you doing? Nooo! But look, you fall and you don't remove the items The 4th of the guns That's the 5th of the guns The 10th of the guns Oh, yes How can you do that? I'm doing the guns I don't know what the guns Perfecto De hecho las conchas tambien las puedes levantar para atras Ah bien, ese fue un turbo bastante bien ejecutado Se a lo mejor no te lo que tienes que hablar No te lo que tienes que ir a la gente Se me hagas muy bien 8 o 8 o 2 No te lo que tienes que ir a la gente El día a día Y se acabó Te despoinas ¿Quién falta? ¿Cómo miras atrás? Con X Mejores momentos, por favor Ah, chingues Y pues yo, francamente espero que les haya gustado el video Ah, cabrón, ¿qué haces? Ah, qué lástima, caballero Nadie ganó, nadie ganó La pinche ganó Espero les haya gustado este video Aquí conmigo estuvieron Neto Estuvo pinche Morris Tagle, Maigo, Zadan Y ahí Pita No sé qué anda jugando Dale publicidad, dale publicidad No Bueno, pues yo soy Leon Y nos vemos entonces así En otro video de GRY ¡Revoluciona tu juego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.